¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este unboxing de un artículo que ya tenía rato que yo andaba buscando en internet, solo que no lo había encontrado a un buen precio, o un precio accesible que yo dijera, vamos a comprarlo. Afortunadamente andaba por ahí bajareando en internet y lo encontré. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Y lo encontré. Estaba a muy buen precio, al menos creo yo que estaba a un buen precio, y pues la neta decidí comprarlo. En esta ocasión pues recurrimos a Mamá Lucha, y pues ni modo, fue la chiva, nos hizo la chiva. Vamos a proceder a abrirlo, y cual que vean, ¿no? Lo chido que está, al menos en la foto se veía. Pues cámara, vamos a abrirlo, y espero que no le dé a la caja, porque si no, ¡La cagada! ¡La cagada! Vamos a abrirlo con el chivazo, ¿no? Sabemos que todo gamer necesita de este reemplazo de aparatos, en este caso el control. Miren, 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 miren. Qué chulada. Empate. Uf, uf. Mira, nada más lo que tenemos aquí. El Electric Bolt de Xbox. Ya tenía rato que andaba yo sobre un control, pues de calidad, porque... Tengo, o he comprado dos de una marca, no la voy a decir ahorita, porque hice los unboxing, los tengo guardados, pero la verdad, por tiempo no los he subido. Entonces, mejor dije, no, vamos a comprarle algo chido, ¿no? Y pues lo encontré a muy buen precio, y además a meses sin intereses, pues la neta, dije, va, ¡sas! En breve, y pues lo compré bandita. Entonces, yo sé que ya tiene rato que salieron estos colores. Inclusive había unas reseñas que decían que salían mal. La neta, no sé. A mí me latió, y estaba entre este y el rojo, y la neta después dije, no, pues este. Y pues me decidí adquirirlo. Vean lo que dice la caja, que pues es para el Xbox Series X, S, el One, Windows 10, Android y iOS. Y todo lo que pueden ver aquí, que contiene la cajita. La foto del control. Por acá, pues viene el importador, y bla, 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 bla. Por acá, una foto del joystick. Por acá, no sé qué es el código, espero que no sean datos personales, sino que ya me chingue. ¿Sas? Bueno. Pues vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal. Y a ver qué, pues. ¿De dónde, de dónde se abre esta? Ah, miren, aquí traen el sello. Sello que no ha sido violado. Ahora sí, vamos a violarlo. Listo. Pues bueno. Vean qué belleza. Uf. Uf. No, 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 no. Está... Está de pelos esto, ¿eh? No, se ve muy chido, la neta. Está chido. Miren. Trae las pilas. Que yo ya cuento con unas pilas recargables. Yo opté, la verdad, por comprar unas pilas. No le compré la que siempre o todos compran, que es la de cuadro. Porque ya tuve de esas para el Exxor 360 y la neta no me funcionó. Se inflaron y después duraban muy poquito con su carga. Y pues no, la verdad no. Mejor decidí a comprarme unas pilas AA. Las agarré igual con su cargador. Y ya me imagino... Ya sabrán cuál es, ¿no? La del conejito. Esas pilas duran mucho, ¿eh? Las que yo compré. No, se siente... Se siente rugoso de esta parte. Que... Que sí hace falta. Porque el antiguo control que yo tengo no es así. No tiene esa textura que tiene aquí. Está muy bonito el color. La parte negra. Los botones. El logo de Xbox. Y aquí es donde venían las pilas. Que como les digo, yo no le voy a comprar o no le puse... No le voy a poner las pilas estas. Que creo que la mayoría compra. Yo compré dos. Creo que les sale mejor. La neta se las recomiendo mejor. Porque sí les duran un buen rato, ¿eh? Esas pilas AA... Recargables. Sí les duran un rato, ¿eh? Más que la... Que la pila cuadradita. Ya tuve una. De hecho ahí tengo una. Pero pues, la neta no. Por la carga, pues mejor esta. Se siente muy padre el control. De calidad. Miren la cruceta. Es diferente al que yo tengo. Digo, yo tengo el del Xbox con el que te llega el Xbox One. El blanco. Y pues sí noto diferencia, ¿no? Porque no había comprado yo otro control original para mi Xbox One. Compré dos. Que pues son de otra marca. Igual después voy a subir los unboxing porque los tengo ahí guardados. Y pues nada, ¿no? Vamos a estarlo probando. Miren aquí el botón Share. Los colores, pues los traen color del control. No los traen color que normalmente o típicamente son. Pero aquí te señala, ¿no? Te señala qué color es cuál. Para que no la vayas a cagar y aprietes otro. O te confundas. O bla, bla, bla. Pero vamos a ver cómo está la vayas. Trae las pilas. Y pues trae la papelería que traen típicamente los productos garantía y etc. Pues bueno, está muy bueno el control. Nos gustó muchísimo. ¿Pienso adquirir después otro? También yo creo que voy a comprar uno para mi Play 4. Porque no vaya a ser que después lo descontinúen. Como hacen con todo lo que... Cuando sale, por ejemplo, las consolas. Empiezan a descontinuar las cosas. Y que se eleven. Así me pasó con el del Xbox 360. Quería comprar un control nuevo y jamás, jamás lo encontré. Pero uff, me iluminó la vida. Y lo fui a encontrar en el RadioShop. De esos plateados. Como del color de... C-3PO de Star Wars. Bueno, la cajita. Vamos a compararlo. Pero yo tengo mi control, el normal. Con el que me vino mi Xbox. Es este. Miren, yo lo tengo aquí en el estuche. Este estuche, la meta, sí me hace un parote. Porque luego se caen y se rompen. Y también le compré una funda de goma. Vamos a encuerarlo. ¡Chin! Se le caían las gomitas. Sí, miren. La diferencia que hay con el normal. Dicen que este modelo te viene con el Series X. Después veremos para traer un unboxing de esa hermosa consola. Estamos en vía de adquisición. Miren, aquí es brillante y aquí es mate. También es lo chido porque se quedan aquí las manchas. Es de los dedos, ¿no? O de mocos o comida. Lo que sea que tengas en la mano se le queda ahí muy visible. Esperemos que con esto, ¿no? Ahí están. Los dos están padres, la meta. Yo no me decidí a si este o el negro. Pero pues terminé comprando. Este está chido. Porque les digo, estoy enviado a adquirir la Xbox Series X. Y pues me va a venir un mando como este. Que es el normal, ¿no? El negro. Pero entonces, pues, mejor uno de color para que sea diferente. Entonces, pues, véanlo. Está chido. Está muy padre las texturas. En tal tanto se siente... Se siente... De calidad. No se siente plásticos o chinoso. Mira. Este es el otro. Pues bueno, banda. Gracias por observar el video. En este primer unboxing que subo. De mi control. Me salió en $1,390 pesos. A 12 meses sin intereses. La neta. Está vara. Porque está en $1,700. $1,600. Y cacho. $1,699. $1,700. Entonces, pues, yo utilicé la poderosa. La mamalona. $1,700. $1,700. 12 meses sin intereses. Y pues ahí está. Bueno, bandita. Espero que les haya gustado el video. Este pequeño unboxing. No soy un experto en destapar cosas. Bueno. En algunas sí. Pero ese es otro punto. ¿Sale? Entonces. Aquí está el pequeño unboxing. Espero que te guste. Espero que te sirva. Si estás en vía de comprar un control. Mejor cómprate el original. La neta. No te compres otro que sea de otra marca. Porque yo he tenido varios para el Play 4. Y para el Xbox. También para el Xbox 360. Y la neta no. La neta no. No hay como el original. Al sí. Sé que te vas a gastar una lana. Que está más caro. Pero te va a durar más tiempo. Y la verdad. Es hasta el confort. Lo tienes. ¿No? Los otros controles. Que son de otras marcas. Son diferentes. No son como estos. Entonces. Pues mejor cómprate el chido. Cómprate el chido. Junto a una lana. Pídele un compa. O pídele a tu jefe. O pídele a tu jefa. Que te apreste la mamalona. Pagas. Y pues le vas pagando. Y sin bronca. ¿No? O en el caso de que ya chambes. Pues. Ya sabes que lo bueno cuesta. Pues cámara bandita. Espero que se encuentren bien. Regálame por favor tu like. Si te gustó. Ya sé que. No soy el mejor del mundo. Pero pues ni pedo. Es lo que. Entonces. Te invito también. A que das mis gameplays. Hago también. Ocasionalmente. Transmisiones en Twitch. Luego subo. Pues. Videos a TikTok. TikTok. Twitch. Y YouTube. Y pues regálame. Un pulgar arriba. Comenta. Si ya tienes este control. Si has comprado de otra marca. Que tal te salió. Todo. Todo ese tipo de cosas. Pues házmelo saber en tus comentarios. A lo mejor este. Pues. Tiene algunos. Detallitos. Que pues. Yo no evalué. Pero pues ni pedo. Así te arriesgas. Cuídense bandita. Estamos en contacto. Y no se olviden de ver. Mis demás videos. Y de suscribirse. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.